hola amigos no vamos a aprender a dibujar al hombre con la cara al revés de borg henderson funcopot entonces lo que vamos a hacer es voltear la hoja al revés para hacer la cabeza del hombre con la cabeza al revés vamos a empezar haciendo la cara normal como si lo estuviéramos haciendo el derecho recuerden que está la versión funcopot listo ya tenemos el pelo la cara vamos a hacer los ojos en mi canal principal ya lo dibujé los invito a que vayan a mi canal principal y vean el dibujo vamos a hacerle las cejas de esta manera y la boca y le vamos a hacer pequeños dientes como si estuviera sonriendo y vamos a delinear un poquito alrededor con el color negro listo y las orejitas listo lo que vamos a hacer es voltear la hoja una vez que tenemos la cara listo una vez que hemos volteado la hoja entonces vamos a hacer el cuerpo continuamos vamos a hacerle empezamos por el cuello tenemos la corbata y los detalles del traje otra criatura más de Trevor Henderson para nuestra gran colección de criaturas de Trevor Henderson una más de los bracitos con las manos pero si les gusta cómo está quedando este dibujo entonces los invito a que me apoyen con un gran me gusta me quedo mucho más larga esta mano vamos a agrandar un poquito esta bueno no hay problema suele pasar vamos a hacer las piernas comenten que criaturas de Trevor Henderson han hecho un copo de ahí sea y ahí dice a siren head a light head a cartón a cartón a cartón rápido a cartón doc recuerden al final yo tengo la lista de reproducción con todos los dibujos de Trevor Henderson un poco porque un poco porque es vamos a pintar de los ojos de color negro recuerden recuerden mi canal principal Dibu Pablo ahí ya dice al hombre con la cabeza al revés en la versión normal listo ahorita con un color blanco vamos a hacer el brillo aquí en la parte superior vamos a delinear de esta manera para que nos quede mucho más bonito listo ahorita vamos vamos a pintar el pelo en este caso viéndolo así de esta manera pues parece parece como si fuera la barba listo ya delineamos ahora si vamos a pintar el resto le vamos a dar la primera capa vamos a darle una repasada rápidamente comente cual es la criatura favorita de Trevor Henderson recuerden que me encuentran en facebook, en instagram, en twitter, en tiktok, en todas las redes como digo Pablo digamos que esta gran familia de amigos siga creciendo listo el traje también lo pintamos de color negro este personaje que tenia pendiente este personaje que tenia pendiente que harian ustedes si se encuentran con una persona que tiene la cabeza al revés yo saldria corriendo la verdad no paso por esa calle listo vamos a pintar el pantalón y los zapatos también de color negro solo que ustedes lo dibujen en sus casas y que le tomen una foto y lo suban a sus redes me etiqueten y compartan este video con sus amigos esto es muy importante para que ellos también puedan dibujarlo listo vamos a pintar ahorita asi la cara para eso voy a utilizar color beige prisma color junior color piel vamos a pintar todos los bordes primero rápidamente del hombre con la cara al revés o la cabeza al revés la verdad no tiene un nombre especifico se le conoce asi si ustedes saben el nombre verdadero ponganlo en los comentarios recuerden que si les gusta denle un gran like gran me gusta suscribanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún video que subo constantemente listo casi terminamos con el hombre con la cara al revés este siniestro personaje que aparece en accidentes automovilísticos en tragedias hace que ocurran este tipo de tragedias hace que ocurran este tipo de tragedias y es un personaje muy muy antiguo que aparecen fotos muy antiguos y siempre en accidentes aparece riéndose uno de los personajes mas aterradores de Trevor Henderson inclusive dicen que mas aterrador que Cartoon Cat que por cierto les dejo el enlace para que puedan ver ese video de Cartoon Cat ahora les vamos a pintar el cuello y las manos para terminar ahora si con el hombre con la cara al revés de Trevor Henderson versión FunkoPod nos vemos en un próximo video bye dios amigos bye dios amigos no 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 no